El jefe de la UME defiende la rapidez. ¿La rapidez? Pero si es que encima te va a ser a tonto. Déjame terminar el titular, por favor. Defiende la rapidez de su respuesta a la dana. Nadie podía prever la magnitud. Nadie podía prever la magnitud de lo ocurrido, ha sostenido en una comparecencia en el Ministerio de Defensa el individuo, tras la reunión diaria del Comité de Crisis para el seguimiento de la tragedia. Pero qué poca vergüenza tenéis, payasos. En su segunda comparecencia pública desde la inundación, la primera el pasado lunes en el Palacio de la Moncloa. Miren, ante las críticas sobre la dimensión de la respuesta, ante la magnitud de la tragedia, el general se ha remitido a unas palabras de un vecino afectado, al que ha confesado que él mismo preguntó si creía que había fallado algo. Pero comenzó a llorar y me dijo que nadie ha llegado tarde. En fin, perdonen, yo también soy muy Margarita Gautier y muy teatrera, pero vamos, hay para darles. A mí me parece una persona despreciable, pero es que no lo llamo General Marcos, es el ciudadano Marcos, porque claramente no ha ascendido por competencia, ha ascendido por otras cosas. Este es, hablemos del ciudadano Marcos que está al cargo de la UME, este ser despreciable. Vamos a cambiar de... De otra manera, si me permitís, esto que está diciendo no es ni más ni menos que es culpar a Amazon y culpabilizar al gobierno de España. Hombre, naturalmente. Porque la previsión... Hombre, naturalmente. Fíjate que dice exactamente, nadie podía prever la magnitud de lo ocurrido. Hay dos fases, primero la previsión. Cuidado que viene esto, escóndanse. A las cuatro de la tarde estaban denunciando. Nadie lo dice. A las cuatro de la tarde había un ciudadano en la cadena SER diciendo que estaban con el agua hasta aquí. Y esta panda de inútiles, de comida y de todas las verdades. Es la segunda fase, que es a lo que me refiero. La primera, la previsión, cuidado lo que viene, cada uno de sus cuarteles, refúgiense, vayanse a sitios altos, estas historias, la previsión. La segunda, la reacción. Una vez que ocurre, tienes que ser muy rápido en la reacción. Y ahí sí que tenía que estar el gobierno de España. En esta segunda fase, que es precisamente la UME, que es su responsabilidad. Entonces, él no puede decir, nadie podía prever la magnitud de lo ocurrido. Bueno, pero ya lo has tenido, lo tienes. Pues al ataque, si lo ves ya, si es que no hace falta prever. Si el ejército no está para prever las catástrofes, sino para reaccionar. Si es que este ser despreciable, este ciudadano Marcos, que está al cargo de la UME, que no sé la verdad cómo ha llegado hasta ahí. Vamos a ver, es que la UME precisamente está para emergencias. Es decir, para cosas imprevisibles. Por eso se llama una emergencia. Por eso se llama una catástrofe, porque es algo imprevisible. Entonces, este ser despreciable y pelota a este ciudadano Marcos a cargo de la UME, este inútil, ¿cómo puede decir que... Pero si es que estás precisamente para las catástrofes y para cosas que surgen de repente, de golpe, un terremoto, una inundación. O sea, nos vamos a ir con... Esa es la segunda fase. Nos vamos a ir con Ábalos. Estaba escuchando a Juan de Dios de Ávila y dice, yo no sé cómo este ciudadano, ¿verdad?, ha llegado a general. ¿No? Ha llegado a general. A mandar la UME. O sea, general no ha llegado. Y me acaban de recordar. General no ha llegado. Le han puesto, han firmado un... Pero no es un general. O sea, es una persona despreciable. Sus subordinados le mirarán y dirán, pues mira, lo que tengo que aguantar, un imbécil más, un inútil, un pelota. Hay un meme, es que estaba preguntándose, ¿verdad?, mi inocente, Juan de Dios de Ávila, no sé cómo ha llegado y me ha recordado, no lo he podido evitar, unos memes que corren por ahí a cuenta del tema de Rejón. Está Rita de Tamaestre y está Irene... Irene, Irene, Dios mío, se me ha olvidado el nombre. Montero. Irene Montero, por Dios bendito. Es un meme y dice, le dice a Irene, anda Rita, que no sabías nada, ¿eh?, de lo de Rejón. De verdad, no tenía ni la más mínima idea. Y dice, a ver si te voy a tener que recordar cómo has llegado tu administra, ¿no? Pues lo mismo les pasa.